Nosotros nos vamos, nos reencontramos. ¿Cuándo? 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 El lunes, el 23.59. No sé dónde estoy. Chau, gracias por bancarnos. Aunque la vida me ha querido tanto, ay, vida mía, tú no sabes cuánto, que hoy te extrañaba desde que te fuiste y no me has perdonado. Ay, día a día me paso buscando miles de formas de estar a tu lado, y tu silencio es una trampa cruel de la que no he escapado. Que hay una estrella, y yo con ella, sigo pidiendo en mis deseos que sespie, que me comprendas, que aún me quieras. No es su amor, no es blanco y negro, tiene millones de colores, como los pétalos de flores que hoy, y no se han abierto. Porque ahora viven prisioneros, de tu orgullo y de mi miedo. Y es que daría lo que más soñaba, yo borraría todo mi pasado, y cada una de mis tonquerías que te han lastimado. Ay, día a día me paso buscando miles de formas de estar a tu lado, y tu silencio es una trampa cruel. De la que no he escapado, cae una estrella, y yo con ella, sigo pidiendo en mis deseos que sespie, que me comprendas, que aún me quieras. Gracias, chido, ya por allí. No es su amor, no es blanco y negro, tiene millones de colores, como los pétalos de flores que hoy, y no se han abierto. Porque ahora viven prisioneros, de tu orgullo y de mi miedo. Ay, no es blanco y negro, no es su amor. Nunca imaginé que llegaría este momento, desde el lado cantando en la tele, sabático suena la ferro, y esto dice que quiero escuchar, junto a Dolores, a José y el chino y la gente. Cantando nuestro amor, presentando lo nuevo de la ferro que suena. Nuestro amor, no es blanco y negro, tiene millones de colores, como los pétalos de flores que hoy, y no se han abierto. Porque ahora viven prisioneros, de tu orgullo y de mi miedo, y no es blanco y negro, no es su amor.